No me va a tragar la pobreza Voy a hacer Lo que tenga que hacer Para estar bien DJs, el que entendió, entendió Yo ya encontré Aquí en querer Hola, hola, ¿qué tal muchachos del YouTube? Racita de Facebook Y toda la gente tiktokera Miren nada más lo que les traigo aquí Pero antes de hablar de este tema Quiero agradecer Quiero agradecer a nombre de mi buen amigo Julio Y del buen amigo Isaí Por compartir el video pasado Que tanto les encargué Creo que nunca, nunca había Voy a agarrar mi teléfono Nunca, nunca había tenido Pues una publicación que se compartiera tanto Déjenme ver cuántas Cuánta gente compartió La publicación Son 1200 1200 personas Lo publique el 30 O sea, no tiene ni una semana 30 de diciembre Tiene ya prácticamente 80 mil vistas 80 mil vistas Muchas, muchas gracias Gracias a nombre de los compañeros Me queda claro Que cuando se le pide un favor a la raza Este, se porta chida Que bueno Que bueno Como lo dije en el video anterior Yo sé que hay mucha más gente buena que mala Y ahí está a nombre de los compañeros Ojalá, espero que Que este, haya presión pues Por parte de las redes sociales Para que rápido se encuentren los Los, ojalá Que se encuentren Pues todas las cosas que se perdieron O por lo menos Ayuda o lo que sea Yo sé que algo bueno va a sacar la publicación Pero bueno En fin muchachos Ahora sí vamos a pasar con el tema Tengo aquí dos cajas de distribución Las cuales voy a rifar Es la rifa Del Día de Reyes Esta es la nueva caja De distribución Para racks Ahorita vamos a pasar acá abajito Y vamos a ver Cómo se atornilla Cómo quedaría en un rack Pero les explico rápidamente Esta caja de distribución Tiene Diez conectores En la parte de atrás Dos, cuatro, seis, ocho Diez conectores Aquí viene el cable Para su energía eléctrica Para alimentarla Y acá enfrente Trae otros dos conectores extras Ahí está Un total de doce conectores Y de seis Dos, cuatro, seis Medidores LED Aquí enfrente Y seis Breakers De 20 amperes Ahí está Seis breakers De 20 amperes Estas cajas de distribución Están hechas Por ya saben Por raza mexicana Por manos mexicanas Ya lo dije En mis videos anteriores Ahí está DJ Nelson Aguilar Hay muchos compañeros Que hacen Centros de carga Cajas de distribución Etcétera Pues ahí está Para todo sale el sol Muchachos Lo bueno es que la gente La raza Le está echando ganas Nada más tengan ahí Cuidadito Con las cajas chinas Porque las cajas chinas Traen unos breakers Diferentes Es lo único Que no me gusta De las cajas chinas Están muy bonitas También llamativas Pero los breakers Pero los breakers se rompen De volada Y hay que estarlos Reemplazando Pero pues ahí está Ahí está La vamos a rifar Las dos Nada más 31 números 31 números ¿Por qué 31 números? Porque por lo regular 31 días Tiene un mes Y son los números Que más se venden Los días de los cumpleaños Entonces Pues ahí está Del 1 al 31 Escojan su número Rifa Del día de reyes Y ahora sí Vamos a ponerla acá abajito Vamos a bajar la cámara Bien muchachos Y bueno Quedaría En un rack Como estos Miren Nada más así Llegas Y atornillas Aquí están Y así es como quedaría Así es como se vería En un rack Como estos Ya saben La gente que todavía Ocupa Por ejemplo Sonidos pasivos Pues bueno Aquí están los poderes Y lo demás Y bueno Aquí quedaría Lo pones Lo acomodas Donde tú quieras También está la opción De que tenga Su propia caja La propia cajita Para ella Sin necesidad De andar cargando Un rack grande Como este Pero bueno Es el ejemplo Y esta viene Con su cable Su cable Ahí está el cable Es Recuerden que es Un cable del número 8 Y obviamente Como la alimentación Está por detrás Pues no tienes que conectar Nada aquí enfrente Todo saldría Todas las conexiones Combinan O quedan bien Con un rack De estos ¿Por qué? Porque todas las conexiones Están por la parte de atrás Bueno Y ahí está muchachos Rápidamente el ejemplo Y recuerden también De esta otra caja De distribución Esta es la pequeña Esta es La que siempre saca De los apuros Ahí está muchachos Es la más pequeña Que tenemos Que viene con un breaker Aquí está De 25 Que dan 50 amperes Ahí está Esta es la rifa Muchachos Que vamos a tener Para el día de reyes Y bueno Es un video cortito Pero ahí queda La nueva Caja de distribución Del buen amigo DJ Nelson Aguilar Aquí están sus números Van a aparecer en pantalla 6 7 8 5 5 2 0 9 8 8 Con él o conmigo Ahí está Para que las pidan Bye Bye El gigante de Humboldt Sonido pachanguero